Todas las generaciones, don Arnulfo es responsable de este momento. Murió el cantante de Los Traileros del Norte, después de estar hospitalizado dos semanas. Ya estamos aquí, nos esperamos temprano para platicar. Saludotes. Este viernes 29 de septiembre del 2023, se dio a conocer el fallecimiento del director y vocalista de la agrupación de música norteña Los Traileros del Norte, Arnulfo López Sánchez, a sus 75 años, luego de estar hospitalizado durante dos semanas, tras presentar problemas cardíacos en repetidas ocasiones. En las redes oficiales de la agrupación se podía leer, con profunda tristeza, por este medio nos permitimos informarles del sensible fallecimiento de nuestro director y vocalista, Arnulfo López Sánchez. Agradecemos a todos sus seguidores, medios de comunicación y amigos, las muestras de solidaridad y afecto que nos demostraron todo este tiempo. Rogamos a todos una oración por su descanso eterno, finalizaba el texto. Y respecto a la agrupación, tuvo sus inicios en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en 1983, cuando un grupo de cinco jóvenes, dedicados al negocio de los trailers, pero aficionados a la música norteña, decidieron unirse para formar una agrupación musical, a la que, en honor a su trabajo, decidieron nombrar Los Traileros del Norte, quienes también fueron conocidos como Los Caballeros del Estilo Diferente. En un principio, solo amenizaban fiestas y reuniones, pero a finales de ese mismo año, lograron grabar por su cuenta 10 temas, de los cuales uno logró colocarse en las estaciones de radio, llamado No le hace que le aunque, que les permitió colocarse rápidamente en el gusto del público. A raíz de ese inesperado éxito, hubo casas disqueras interesadas en grabarlos profesionalmente. Fue así como, en 1984, la disquera Diza les patrocinó la producción de su segundo disco, que también se colocó en el gusto del público, haciendo popular el tema Rosas Blancas. Tras el éxito obtenido, los integrantes de Los Traileros del Norte decidieron dedicarse de lleno a la música. A lo largo de su prolífica carrera, han grabado más de 35 discos, de los cuales se han desprendido éxitos como Abeja Reina, Reconciliación, Toco Madera y No Puedo Olvidarla, entre muchos más. En los últimos años se podía ver a Arnulfo López Sánchez realizar sus presentaciones solo sentado, lo que daba muestra de que la salud del intérprete se había ido mermando. Sin embargo, su voz siempre mantuvo la misma intensidad y pasión, deleitando a su público con sus temas a lo largo de su extensa carrera. Tras su fallecimiento, le sobreviven ocho hijos, nietos y bisnietos. Descanse en paz, Arnulfo López Sánchez. Lo nuevo, nuevos amigos Los Traileros del Norte, y esto dice... ¡Gracias por ver el video!